En el día de la gran final del Bailando 2023 en América TV, Luis Ventura, el reconocido periodista de espectáculos, se sumergió en una evaluación profunda sobre el presente laboral de Marcelo Tinelli. Durante la última emisión de Secretos Verdaderos dedicada al creador de SoMatch, Ventura compartió revelaciones picantes y analizó el papel que Tinelli desempeña en la industria televisiva actual, destacando su distancia de los canales líderes. La culminación de la primera temporada del Bailando en el canal de Daniel Vila motivó a Ventura a centrar la atención en Marcelo Hugo Tinelli. El experimentado periodista, después de presentar varios informes detallados sobre la trayectoria laboral de Tinelli, expresó sus reflexiones sobre el impacto del conductor en la televisión. Cuando uno mira para atrás y observa toda esa retrospectiva del camino recorrido, se da cuenta de todo lo que generó para la televisión, en general, más allá de los canales, más allá de las programaciones, más allá de los horarios, comentó Ventura, subrayando la influencia perdurable de Tinelli en la pantalla chica. Ventura utilizó una analogía peculiar al describir a Tinelli como el licor añejado, comparándolo con algo que tiene un sabor distintivo y auténtico. Hizo hincapié en que este Tinelli actual muestra aspectos que quizás en el pasado, por razones comerciales, estéticas o decisiones editoriales de los canales, no se revelaban en su totalidad. El periodista aseguró con convicción que Tinelli, tal como lo conoció desde sus inicios, sigue siendo auténtico y genuino. Es el que uno ha conocido de jovencito, se ha convertido en el señor televisor y hoy ya consagra otra nueva final, destacó Ventura, resaltando la longevidad y la capacidad de adaptación de Tinelli en la industria del entretenimiento. Ventura elogió la determinación de Tinelli al regresar a la televisión cuando muchos dudaban de su éxito, subrayando que el conductor, contra viento y marea, hizo su regreso en América TV y lideró el proyecto con éxito. En sus palabras finales, Ventura enfatizó la autenticidad de Tinelli al llevar adelante su programa, describiéndolo como alguien que, no falsea nada. Este elogio subraya la integridad de Tinelli en su labor televisiva, mostrándose fiel a sí mismo y manteniendo una conexión genuina con su audiencia. Información. Vayan y pregunten lo que acaba de decir Milet por mensajito sobre usted, señor. ¿Qué dijo sobre mí? Dijo que usted la está haciendo acordar al Machu Picchu. ¿Por qué, Milet? Porque es alto, viejo y en ruinas. Lo dijo ella. Sobón, Milet. No comparto, no comparto. No comparto. En mi formación, pregúntenle al chato. ¿Pero usted sabe algo de anoche de la salida? Lo de la noche, tengo toda la información. Vayan y pregunten. ¿A quién? ¿A quién? A mí no, vayan y pregunten. Si no fueron, después de la obra, a pedirle el camarín a Moria Kazan. No. Porque el señor quería probar ceviche peruano y Moria le dijo que no porque estaba lleno de hombres arañas que venían de la manifestación. Y Marcelo le dijo, quedate tranquila que tengo una salida elegante. Y la llevó a la costanera a comer bondiola. ¡No! ¿Eso lo tiene confirmado? Sí. ¿Y quién los vio? El mago sin dientes. Estaba lavando el auto de Milet. Los vio llegar. ¿De Milet? Vayan y pregunten si ella no tenía un pañuelo en la cabeza que se le voló y fue a parar a la cara de Martín Bocci que estaba hablando con una bailarina. ¿Qué kiló? Sí. Y Fede Hoppe de atrás con un handy le tiraba letra. ¡No! Juan Cirano de Bellerán. ¡Sobó! Eso no tener código. Usted no tiene código. Ya tengo código, señor. No solo tengo código. ¿Eh? Tengo código. Pero se le cayó el pantalón. Perdón. ¡No! No, pero es que... Lo que no tengo... Luis, ¿qué es? Lo que no tengo es cinturón. ¡No! ¡No! ¡Sobó! Pero tal cual. Tal cual. ¿Cómo saben que estás a dieta y que se te cae el pantalón, Ventura? Me encanta. Porque eso te pasa, de verdad. A mí me duele mucho que le falten el respeto a Tinelli, que es el conductor. ¿Te duele? Pero, Vento. Es humor. Yo jamás utilizaría estos términos. Pero es humor, es humor, Vento. ¿Qué es que hay humor? Yo no lo vi disfrutando mucho, Marcelo, de esta imitación. No, pero se fue todo de risa. Mañana, Matías, sabes a quién tenés que preguntar, ¿no? Sí, sí. Le quiero decir una cosa. Yo no me como las heces. Estás enojado, Luis. A lo mejor al un sangre, pero no las heces. ¿Y pasa ni pregunta a decir? ¿No te gustó? ¿No? El dedito es una cosa de loco. Sí, claro. El dedito este... Pasa ni pregunta. Además, le quiero decir otra cosa. Pasa ni pregunta. Yo no uso ropa interior. ¿En serio, Ventura? Perdón, ¿podemos poner un último momento? No, 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 no. Mira, yo le pedí a Natalia que el último momento vengan a usar ropa interior. No, hubo un día, hace un tiempito atrás, que apareció una foto tuya en las redes sociales cambiándote en la calle. Claro. Y se te ve en... ¿Quién era vos, Ventura? ¿Era el doble? Era... ¿Roberto Peña? Exactamente, Roberto Peña, que me estaba tratando de escalificar en una fake news. Ahí está, mirá, mirá el video. Ah, no era... Ahí está. Era Roberto. No, a ver si sobo, Ventura. ¿Qué está de nojo? ¿Sobbo? ¡Sobbo! Es tu auto, Luis. Ahí tenés ropa interior. No, gracias. Miré, dejate de embromar, Luis. Sí, me reacuerdo de esto. Pero, Ventura, ahí estás usando ropa interior. Disculpenme. Ese culito no es mío. No. ¡No! 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 Esto es en la puerta del canal, aparte. Pero, Ventura. No se ha vigilado, te está con de brito de vuelta. ¡No! Pero usted también, ya para mí, es exhibidor, Ventura. Eso es exhibiciones obscenas, es un delito. Y ya se aparece Marcelo Quinelli. No, no es eso. Eso es llegar en hora a tu horario de trabajo. Es tremendo lo que haces, Luis. No, eso es tener 18 trabajos, no tener tiempo y tener que cambiarte en la calle. En ese auto hay un baño también. Claro. Es un auto que vos tenés una habitación, una cocina, un baño. Es un baño. El pasaporte y la visa la debés tener ahí, debajo de alguno de los pacientes. En tu, Ventura. En tu, en tu, en tu monotriente. No me enojen que a ella no subo al avión, ¿eh? ¡No! ¿Y dónde está el piloto? No me enojen. ¿Estás trabajando, Diego, con eso? Peligra la presencia de Luis Ventura en los martes de Arron. Ay, Dios mío. No puede faltar. No puede faltar.